Oye, Stracky, ¿sabías que la persona que está ahí no ha escuchado tu nueva canción? ¿Sí sabías eso? No la ha escuchado. ¿Pero qué dices? Esa persona que está ahí no ha escuchado mi nueva canción, ¿en serio? ¡Esa! ¡No la ha escuchado! Tranquilízate, tranquilízate. No, no la ha escuchado. Es que yo no sé, míralo, míralo. Ella está viendo este video y no ha ido a escuchar tu nueva canción, yo no sé. ¡Eh, guagua! ¡Siempre lo mismo! Oye, crack, si no has ido a escuchar mi nueva canción, aquí te estaré dejando un pedacito para que vayas y la escuches, ¿ok? ¡Ja, ja! Vamos, Stracky, de lo tuyo, Stracky, de lo tuyo. Y si eres nuevo en este canal, pues no olvides suscribirte, crack, porque es gratis. Ando de boca en boca, mamá, gente tóxica, su foca, na, na, na. Y, ok, amigos, el día de mañana voy a hacer un video cantando sus comentarios. Así que tú que estás viendo este video, déjame un comentario, ¿ok? Para yo cantarlo en el video de mañana. Pero necesito que me dejen nomás una frase. Así mero, nomás tienen que dejar una frase, ¿ok? ¡Gorditos y bonitos, muchachos! ¡Gorditos y bonitos! Y bueno, ahora sí, ¡vamos allá! Ok. ¿What? ¡Ah, sí! ¡A Yolo sí lo conocía! Ok, vamos con el después. ¡Ey, cambió muy mucho, ¿no? Acá su barba y su pelo y es que se transformó en algo. ¡Fue un cambiazo, crack! Ok, ahora vamos con Mariana, mejor conocida como Mariana. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿What? ¿Me estás diciendo que ella es Mariana? ¡No! ¡Mira, esa es Mariana la de antes! ¡En serio! ¡No! Es que miren ese cambiazo también. O sea que, imagínense un cambio de Stracky. ¡Imagínenselo! Ok, sí que cambió mucho también Mariana, ¿no? Se miraba más como antes, como no sé. Sí cambió mucho. Imagínense, Stracky en un futuro, ¿cómo será Stracky? ¿What's up, chavos? Yo soy Stracky, con un millón de suscriptores. ¿Ah? Ok, sigamos con Jorge Leonardo Brionigo Muñoz, mejor conocido como Nando. A Nando no lo he visto antes, a ver. ¡No! ¿Me estás...? ¿En serio este es Nando? ¡No! ¡Miren! ¡Wow! Ok, vamos con el después, eh. ¡Ganando no lo conocía! ¡Oh, pacherito el pana! Mira, es que qué cambio, ¿no? Espérate, qué cambiazo. Qué cambiazo también el de Nando, ¿saben? Es que todos han cambiado. Oye. ¿Cómo le hacen? Vamos con Sergio Daniel Brazón Rodríguez, mejor conocido como Panda. Ok. ¡A panda sí lo conocía! Ok, vamos con el después. Vamos con el después. ¿Cómo sería? ¿Panda humano? A un panda ya, a un panda real. ¿Cómo sería? A ver. Ok. Víjense cómo cambió hasta su cabeza. Su cabeza antes era normal. Morenito. Y ahora ya está como un panda. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Facherito el pana! Ok, vamos con las coloridas. Paulina Usuwa, mejor conocida como Lila. Ok. ¡Ajá! ¡Ey! Estaba muy bonita. Bueno, está bonita. ¡Mira! ¡Ey! ¡Qué sexy! ¡Esos tatuajes! ¿Después? ¡Ja, ja! ¡Sí! Es que el cambio de color en el pelo y así cambia mucho. Si yo me cambio el pelo, me lo corto acá, Facherito, yo cambio. Ok, a ver. Vamos con Lila Mandy, mejor conocida como Mía. Ok. Creo que sí la conocía a ella. Vamos después, después, después. ¡Ja, ja! Es que les digo, sí, los cambios de color en el pelo te cambian mucho. Muy bien. Ahora vamos con mi crush. Vamos con mi crush Sofía Isabel Zambrano, mejor conocida como Sony. ¡Mira nomás! ¡No! ¡Wow! No, esta chica es muy hermosa, amigos, en serio. En serio. O sea, ya no se los digo bromeando. Se los digo con la voz de Stracky. Esta chica es muy... ¡Ah, verdad! Esta chica es muy hermosa. Vamos con el después. Ya me enamoré más. ¡Mira! ¡Mira! Miren, es que les digo, los cambios de color hacen que cambies mucho. ¡Wow, amigos! Quiero que me dejen en los comentarios qué cambio les sorprendió más a ustedes. A ver, Stracky Jr., ¿a ti cuál cambio te pareció mejor? El de Nando, ¿eh? El de Nando estuvo muy épico. ¿Verdad que sí, amigos? Es que en serio cambiaron mucho. Pero bueno, amigos, ya saben que me tienen que dejar un comentario para yo cantarlo en el siguiente video, ¿ok? Espero y les haya gustado este video. Y si te gustó, no olvides dejarme tu like y compartir con tus amigos. Mi Instagram lo dejo en la descripción. Ve a seguirme porque estoy mandando saludos a todo el que me sigue. Yo soy Stracky. Yo soy Stracky Jr. ¡Hasta la próxima! Y bueno, amigos, seguimos con los saludos. Quiero me dar un saludo para NinitaJom.x.yolita. Otro para GuilloLoriana7. ¿Quién más está? Para AngélicaK772. Otro para MarianaFernanda.CruzSanchez90. ¿Quién más está por acá? Para 187.x.yolbajo13. Otro para YoloAventuras. Y la vez, Iván. Para Ana.yolbajoLía1810. Para ValeriaDiana327. ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos para acá arriba. Para FlorYonBajoGarcía32. Otro para... ¿Quién más? La... ¿Cómo? La Alita de... La Alita de PoliUhu. Para Miriam.YonBajoPadilla31. ¿Quién más? Para Lucía.Rafael5623. Y para ChantalGarcía43. Esos son los saludos del día de hoy. Recuerda que si quieres un saludo, pues ve, sígueme a mi Instagram. Que es este extracty que acabo de subir a una nueva foto. Para que vaya, si le des like, mira, pum, pum, pum. Me dejas tu likecito. Míralas, no me cargan. Bueno, es que no tengo buen internet. Pero bueno, suscríbete a este canal.